Por eso que este año vamos a tener una renta petrolera mayor que la del año pasado. El año pasado hemos llegado a 1.900 millones de dólares de renta petrolera. Seguimos con la crisis, este año también seguimos, pero este año pensamos o proyectamos que vamos a llegar a alrededor de 2.100, 2.200 millones de dólares. Mayor que el año pasado y la del 2019 también la proyección es que sea mayor a este año, al 2020.